Se realizó en la planta de Alur en Bella Unión este pasado lunes el lanzamiento del proyecto de fortalecimiento de la producción en la zona que permitiría generar más empleos en el sector. La verdad que es un proyecto que desde Alur lo hemos tomado con mucha iniciativa, tenemos una expectativa importante porque este es un grupo que ha desarrollado en España una gran experiencia en el País Vasco de construir capacidades a nivel de trabajadores, a nivel de productores rurales, para tener una participación en las cadenas de valor un poco más organizadas y con mejores resultados para ellos y para el conjunto de la sociedad. Esos acaban de explicar lo que ha sido la construcción de esta experiencia en Mondragón, que era una zona con muchas dificultades y que tuvieron que hacerse mucho temple para poder avanzar a nivel empresarial y han construido lo que nos acaban de informar. Así que entonces tiene una experiencia muy interesante y que espero que Bella Unión, a través de sus productores, de sus trabajadores, de las cooperativas que acá existen, puedan aprovechar todos estos conocimientos. Pensamos que viene bien en el momento, es un momento propicio viendo la realidad de la zona. Y bueno, usted fíjese que hoy uno de los desafíos más importantes que tenemos en Bella Unión es tratar de identificar otras oportunidades que nos permitan desarrollar mayor cantidad de empleo, posibilidades de generación de nuevas producciones en la zona. Y este tipo de iniciativas son claves porque pueden generar ideas muy interesantes, que es la expectativa que nosotros tenemos, poder colaborar con la generación de nuevas ideas, nuevas oportunidades y por lo tanto nuevos empleos. El gobierno nacional está muy interiorizado en esta iniciativa, de hecho está participando PP, está participando INACOM. Como ustedes saben, INACOM va a ser un actor muy importante del futuro sistema nacional de competitividad y por lo tanto va a manejar una cantidad de recursos importantes que la sociedad destina para el fomento productivo. Espero que en Bella Unión se identifiquen oportunidades, que los productores, que los trabajadores de la zona hagan propuestas y que el gobierno las reciba y las pueda apoyar. Fundamentalmente vinimos por una invitación de la gente de ALUR, creemos que el estudio de este proyecto de fortalecimiento es muy importante, no solo para Bella Unión, sino que también para todo el departamento de Artigas, que se hayan y se creen opciones de trabajo es lo más importante y lo que siempre estamos buscando. Bueno, sobre todo para la zona cañera, además está decir que es una zona productiva donde tenemos muchas industrias, donde en este momento es necesario un fortalecimiento y la reactivación por ejemplo de Green que está peleando y la zona de Calvinor que por más que se vino el desmantelamiento por ahí, también la siguen peleando. Sí, yo creo que hoy es más importante, aparte de acá de ALUR, el tema de Green Frozen, que es más reciente, ha tenido una prorrogación importante, capaz que a lo mejor están invitados a participar del taller, creo que sería conveniente que tuviesen dos o tres referentes de Green Frozen participando en este taller también. ¿Está previsto que esta empresa también esté en Artigas? Estuvimos hablando ahora con la gente de INEFOB, yo no había tenido contacto con ellos, pero ya quedamos comprometidos de mantener una charla. ¿Y por ahí para todo el departamento se beneficia? Para todo el departamento, exactamente, tiene que ser así. Bien, ahora cuando venía en camino se encontró con la gente de Green que está allí movilizado y no dejaban pasar los camiones. Sí, sí, paramos para charlar, hay mucha gente conocida, estamos al tanto de la realidad, creemos que el gobierno tiene que buscar una salida rápida a la situación, ya lleva más de nueve meses y tenemos que ser optimistas. Nosotros vamos a estar el jueves en Montevideo, vamos a estar charlando con gente de la OPP, no nos prometimos nada, simplemente hacer un contacto y bueno, hoy por hoy la OPP tiene en el andamiaje político y de gobierno una estructura muy grande.